¿Cómo fue que no me daba cuenta que ya no eras feliz? Que te aburrías cada que te invitaba a salir Porque yo nunca me esperé que ya las cosas no iban bien ¿Qué me faltó? Si me forzaba para darte de mí lo mejor Mientras conmigo tú jugabas yo estaba ciego Tus amigos me lo decían y creían que era por envidia Y no entiendo que fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo pedí lo supiste valorar Me ha ido bien asustado el corazón Porque sin pensarlo el tedioso amor Dime cómo le explico que ya nunca volverás ¿Cómo diablos le voy a hacer por olvidarme de ti? Dime qué es lo que tú haces para no pensar en mí No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos para dejarte de amar Porque no me admitiste que solo querías jugar Así no hubiera cuidado No me hubiera enamorado Y no entiendo que fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo pedí lo supiste valorar Me ha ido bien asustado el corazón Porque sin pensarlo el tedioso amor Dime cómo le explico que ya nunca volverás ¿Cómo diablos le voy a hacer por olvidarme de ti? Dime qué es lo que tú haces para no pensar en mí No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos para dejarte de amar Porque no me admitiste que solo querías jugar Así no hubiera cuidado No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado